Con motivo a las festividades de la Semana Patria, la Escuela Paulina Valenzuela de esta ciudad de San Francisco de Macorís inició las actividades este lunes 18 de febrero, Día del Estudiante, con una caminata por la Avenida Libertad. La Escuela Paulina Valenzuela inicia lo que es una semana con la patria, donde vamos a llevar a cabo un sinnúmero de actividades en conmemoración al Día de la Bandera, Día de Mella y la Independencia Nacional. Hoy especialmente que es un día importante para la escuela porque se celebra lo que es el Día del Estudiante. Invitamos tanto a la comunidad como a los diferentes medios para que nos acompañen en esta semana que vamos a llevar a cabo todas estas actividades. Tenemos una serie de reconocimientos a los estudiantes más destacados e iniciamos hoy con un desfile hacia la Ribera del Jaya, donde vienen todos los padres de todos los estudiantes para que vean que la escuela nada más, no es como dicen, que los padres nada más vienen cuando hay chismes y cuando van a dar. Los estudiantes, los hijos de esos padres tienen mucho talento y hacen muchas cosas. Entonces la escuela está celebrando el mes de la patria, junto con los coordinadores y la gestión de centro. Estamos llevando a cabo juegos deportivos, recreativos, desfiles, acróticos y reconocimiento a los mejores estudiantes. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.